Aquí nos encontramos con Elías Castillo, ¿verdad? Si podemos ver aquí, Elías Castillo se encuentra tirado en el suelo por los golpes y por las heridas que lo ocasionaron. Esta actuaron los policías por un abuso policial, ¿no? ¿Tienes algún problema con la ley? ¿Puedes explicar los hechos de por qué se dieron estos abusos? Ahí me mostró en la entrevista, en la entrevista, en la entrevista, y llevaron unos niveles lindas. Y en dos células. Y yo le dije, comando, pero si nosotros estamos viviendo, nosotros vivimos en dos células, sabiendo que estamos trabajando aquí. Y entonces, yo le dije un momento, esto es de la zona, pero espero un momento para pasarle a la señora. Y él dijo, dame la célula. Y yo comando, pero es un momento, sí, el pachón del pecado es aquí. Pero yo tuve que lavarme las manos hasta aquí, y se le di la célula. Entonces, llamó a la puerta. Cuando yo llamó a la puerta, llegó uno alterado. Este es este, llegó a la mano izquierda. Venga, acá vamos a hablar, acá yo comando, pero si estamos aquí, no vamos a hablar aquí mismo. Y él, no, vamos para allá, vamos a hablar allá. Entonces, otros vimos, me agarró la mano derecha, me puso los grilletes. Ahí tengo las huellas, ahí tomen, en el apretón. Bien. Entonces, ahí empezó el costeo, ahí empezó el costeo. Y la puntolete de hierro, y empezó a pegarme, echar un gas. Ellos usaron de mí, porque yo no sabía por qué pegarme, porque tirarme el gas. Si no, me contaban de una cosa roperchosa. Ellos venían, nos están montándote una persecución aquí, de algún lugar, de algún lado, de tenerles algo. Es que la vez pasada, la vez pasada, en Marte, en Marte, ¿verdad? Ellos pidieron una cosa con mi papá allá, en la playita. Y un rey, yo voté, y que nadie lo vamos a poder allá afuera, de lleno que está. Ellos tenían eso ya ahí. ¿Ya estaba planificado? Ellos tenían eso en su corazón. ¿Conoces el nombre del policía? Ramos. Ramos. Eso fue que me pegó, me dio a suro en el cuartel. Ese hombre... ¿Te pegaron en el cuartel? Claro, me pegó, me pegó en la cara, me dio... ¿Mustan los bolsos en la cara? Y ahí, me dio a armatar. Y en ningún momento no me le alcé la mano. En ningún momento no le alcé la mano. Me posaron, me dieron patas, me pegaron. Me tiraron en el piso. Me necesitaban perras, zorras, todo eso. Pero ¿por qué si yo no les dono a ellos? O sea, que objetivamente fue un abuso policial. Claro. Claro, ellos abusaron de mí. Ellos querían gozarse de darme golpes. Ellos hicieron porque ellos querían pegarme por ahí. ¿Quieres dar un mensaje a la ciudadanía o mandar a grupos a la ciudadanía? Sí. Llevan a los que los trajeron y los tiraron aquí. Ahora mismo el gajo estaba... ¿Tú hiciste por tus propios medios acá, no? Sí, ellos me soltaron ayer... ¿Te soltaron dónde? En el juez de paz. Esto quedó en Calle 11 y Balboa. Y me trajo un abogado, porque me trajo un abogado. ¿Y te dijeron por qué te llevaron a el juez de paz? ¿Por qué te estaban solicitando en el juez de paz? Porque ellos me estaban solicitando. Porque ellos me estaban solicitando. En el que yo les dio solicitando. En ningún momento. ¡Hey! La gente está antecesivo. La gente vieron todo. En ningún momento yo me puse y quedaría a decirla para los senales o para ellos. En ningún momento. Ella vivió un día que le dio todo. Porque la gente que está vivida no duerme. El día todo. ¿Hasta qué te dedicas? Yo me dedico a la vez que empezó. todos los días yo tengo las 5 de la mañana con mis hijos yo vengo a las 5 ¿Tienes tu familia? Sí, vivo solo con mis hijos yo solo con mis hijos ¿O sea eres la cabeza de tus hijos? Claro, todos los días lo hago buscar y atrás lo hago buscar y siento para mis hijos no sé de nada haciendo cosas ilícitas siempre me dedico a hacer lo correcto gracias a Dios por el papá ¿No está aquí donde tiene este golpe? es donde tiene una ariana en la pierna contundente no, tira, 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 ahí tira que llegaron al destino